Viajamos hasta Río de Janeiro para conocer en exclusiva el nuevo Renault Cardián, un SUV compacto y urbano que marca el inicio de la etapa Renovation en los mercados internacionales de la firma del Rombo. Este modelo inédito es el primero de una futura gama completa de vehículos destinada a representar la nueva estrategia de Renault fuera de Europa e inaugura una nueva plataforma modular de gran versatilidad que permitirá desarrollar toda una diversidad de modelos para varios mercados. El diseño de su carrocería fusiona líneas esculpidas y formas más redondeadas respetando las referencias de la nueva identidad visual de la marca. Los rasgos característicos de los SUVs pueden identificarse inmediatamente en las barras del techo, en el capo horizontal esculpido o inclusive en el paragolpes reforzado por los protectores de cárter pintados. En la parte trasera el techo recurvado y el vidrio trasero inclinado otorgan dinamismo a la silueta, mientras que los hombros más acentuados le dan una sensación de mayor robustez al vehículo. En su lanzamiento, el nuevo Cardean estará equipado con una mecánica innovadora en América del Sur. Un motor de tres cilindros 1.0 turbo de 125 caballos de fuerza y 220 Nm de par, con inyección directa asociada a una caja de cambios automática con doble embrague EDC. Eso sí, aún se desconoce cuáles serán sus distintas versiones, pero para más detalles de la develación mundial los dejamos con este mano a mano que tuvimos con el presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibila. Sí, la verdad que estamos muy contentos por este lanzamiento, porque es un vehículo que está en una plataforma que es totalmente nueva, 100% Renault, y que esta es, vamos a decir, la primera industrialización de esta plataforma en el mundo y es aquí en América Latina. Así que la verdad que estamos muy contentos de estar en este momento con ustedes. Además nos decían recién que tenía múltiples adaptaciones esta nueva plataforma. A ver, contanos un poquito más sobre el potencial que tiene y si vamos a ver algo próximamente en Argentina. Bueno, si esta plataforma, como decíamos antes, es única, es una multiplataforma que permite trabajar largo la plataforma, entre 4 y 5 metros, vehículos entre 4 y 5 metros, con distancias entre ejes también que son variables, multimotorizaciones, híbridas o a gasolina, en este caso esta versión es etanol, y la verdad que eso nos permite trabajar muy bien o preparar el futuro y la llegada de los próximos modelos en América Latina, todo sobre la base de esta plataforma que es nueva, nueva en el mundo Renault. Así que la verdad que, bueno, es súper importante desde el punto de vista de los modelos futuros. Obviamente nuestra pick-up de media tonelada, que es algo que se viene hablando también, va a estar basada sobre esta plataforma. Este auto, había muchos clientes que demandaban, decían, bueno, queremos volver a conectar con el Renault de los años 80, de los años 90. Este auto tiene, primero, no tiene absolutamente nada de otros modelos existentes, la plataforma no es una derivada de ninguna otra plataforma que exista hoy en día. Perdón, no lo vinculamos con Stepway, con Sandero, ni con ninguno de la familia. No, no, porque no tiene absolutamente ninguna pieza de ningún vehículo de hacha, no tiene ninguna pieza, por supuesto, de la gama Sandero o Stepway, es una plataforma totalmente nueva, como dijimos, y después tiene un contenido en términos de tecnología que es muy, muy importante, tiene como más de 10, 6 adas, muchísimas asistencias a la conducción, tiene 6 airbags, tiene un motor 1.0 turbo que funciona muy bien, que en combustible va a tener unos 120 caballos aproximadamente, en etanol 125, y tiene una caja de doble embrague que también, que es un lanzamiento a nivel mundial, que lo estamos haciendo con este vehículo y que les puedo garantizar porque maneje el vehículo, funciona muy, muy bien. Bueno, hablaste recién un poco de las hadas, de la tecnología, si desarrollamos un poco sobre el exterior, lo vemos urbano, pero al mismo tiempo robusto, aventurero, a ver qué carácter tiene este nuevo Cardean. Bueno, es un SUV, segmento B, pero alto, muy bien posicionado, bueno, muy robusto, como ves, mirá, está el nervador que tiene, el capó, realmente el auto, el objetivo es que el auto sea urbano, pero al mismo tiempo que no pierda esas características visuales de un SUV, con un, digamos, con una apariencia muy, muy robusta, con algunas cosas que son muy interesantes en este vehículo también, dentro de lo que es la habitabilidad, las barras de techo que ves en esa posición, pero que se pueden cambiar de posición, es muy personalizable, efectivamente, para que lo puedas adaptar y cargar la cosa encima, en su interior con tres modos de iluminación de vehículo, que lo podés, tipo un botón multisense, que vos lo podés cambiar la forma de conducción e iluminación interior, o sea, muy adaptable, y bueno, por supuesto, con el nuevo rombo en la parrilla, que es algo que también caracteriza algunos vehículos que vamos a empezar a traer en Argentina, como por ejemplo, el Megane Tech, pero bueno, este ya es un vehículo fabricado en América Latina, y ya va a salir con el nuevo rombo, así, es algo también que muestra este inicio de la renovación de la gama en América Latina.